¡Suscríbete! En Amazon de España, ya sabéis, hacen vidas internacionales Y nos podremos ahorrar Mucho dinerito, aunque seguro que claro Seguro que ya habéis reservado Vuestra consola En la tienda de game, en el gaming shop O en cualquier otro lado, pero bueno, yo tengo esta Pequeña curiosidad para que lo sepáis Y así como ya sabéis, como ya todos sabemos En los precios de Nintendo Switch En la mayoría de Latinoamérica Son realmente Altos, por así decirlo, y en muchos casos Incluso el doble que en Estados Unidos Entonces, os puedo decir que sin embargo Pues podríamos haber una pequeña salvación Para todos vosotros, ¿vale? Específicamente os puedo decir con Amazon España Ya sabéis que Amazon España Es uno de los pocos portales de Amazon Que está permitiendo enviar la Nintendo Switch De forma internacional a Latinoamérica Y los precios son una locura comparado Con los que nos encontramos localmente Por ejemplo, en Costa Rica Localmente la Switch Alcanza precios De 500 dólares Pero en Amazon España nos saldría directamente Por 370 dólares Es decir, son 130 euros menos Es decir, la mitad de lo que vale la consola Nos ahorraríamos solo en eso Y aparte, una cosa curiosa Que es por los 370 dólares Nos incluye el envío internacional Y los gastos de aduanas Es decir, no tendremos que pagar nada Casi, bueno Que sí, es caro por así decirlo Pero no os podéis quejar Porque claro, 130 euros menos Y nos pagan todo Vamos, sería una gozada Así que por lo menos Deberíais de probar Y registraros en Amazon España Para poder luego descubrir Por vosotros mismos Cuál sería el coste total De envío a tu país Exactamente hasta tu casa Así que os puedo decir Que tenéis que aprovechar Antes de que se acabe Porque a lo mejor Os estoy comentando la noticia Y ya se nos han acabado Las Nintendo Switch aquí en España Así que no os preocupéis Que os dejo en la cajita de descripción Directamente el enlace De Amazon España De la Nintendo Switch Y bueno, eso os puedo decir Que para mí me costan 319 Así que no me sale muy caro Aquí en España Y nada, pues al menos Para que lo sepáis, ¿vale? Lo mejor es que al hacer nuestra compra Amazon, como ya he dicho Incluye los gastos de importación Y aduanas Que puedan ocurrir en tu país Es decir, ellos se encargan de ello Entonces tú lo pides Y ya está Os puedo decir Bueno, claro Todo esto aparte de muy bonito Nos vale más barato Y lo que tú quieras Pero claro, tiene que siempre Algún inconveniente, ¿no? Yo os puedo decir Que solo hay uno Solo un único inconveniente Y es que la consola europea Incluye un adaptador de corriente Pues de este continente, ¿no? Lo que viene siendo el adaptador a la luz Por lo que si os Pues si lo compráis allí Tendremos luego que comprar un adaptador Para usarlo en la mayoría De los países de América Pero vamos Que os puedo decir Que con los 130 Que nos ahorramos De lo que vale De un lado a otro Os puedo decir Que por lo mejor por 20 euros Tienes un adaptador normal Y corrientito Y pues eso Que te has ahorrado Pues 100 pavos En un momento Para comprarte la nueva consola Y encima te la llevan Hasta casa No tienes que ir a la tienda O lo hagas recogerla Ni nada Te la llevan hasta casa Así que no os puedo comentar Nada más Es una pequeña curiosidad Que bueno Yo he estado Digo, ojo, eh Digo, pues parece bastante Claro no me parece Que claro No es una nueva consola Y lo que tú quieras Pero eso Digo Sé que en Latinoamérica La mayoría de la gente Se está quejando Sobre todo por Twitter Porque lo estoy viendo por Twitter Quédate que la consola Es muy cara allí Entonces Al verlo aquí Digo, voy a ver si puedo A ver que hacer alguna cosa Para que al menos Os podéis ahorrar algo de dinero Sé que me lo hago ya Un poquito tarde Esta noticia Pero bueno Es cuando estoy investigando Todo lo que más puedo Y apuro todo lo que puedo Así que pues eso Es lo que os acabo de traer Que al menos Si alguno todavía no se la ha comprado Lo que sea Porque era muy caro O lo que fuera Pero bueno No os preocupéis Todavía quedan Creo que son dos semanas Para que salga la Nintendo Switch Así que todavía os queda Un poquito más de tiempo Por si alguno todavía no la tiene Yo como ya he dicho Ya os puedo decir Que yo ya no Yo no me la voy a comprar El 3 de Marzo Lo primero Porque el sueldo No da para comprarse Una Gastarnos la 300€ En una consola Y por supuesto También he comprado un coche A nuevo ahora Entonces cuando me he comprado Un coche nuevo Voy a esperar unos meses Para poder comprarme La Nintendo Switch Así que por ahora Yo no me la compraré Así que cuando la tengáis Dejadme en los comentarios Que tal es la consola Que tal va Como funciona Vamos Que me informéis De todas las Vamos De que tal va la consola Vale Por así decirlo Que me lo digáis Porque eso Luego ya cuando yo ya la tenga Pues a lo mejor Ya hago una review O lo que sea Aunque se haría meses Y meses tarde Desde su lanzamiento Pero bueno La economía no está para más Y yo necesitaba un coche Para ir a trabajar Y no dejar a mi madre Y a mi padre Sin coche Porque solo teníamos dos Si mi padre se iba A trabajar Y yo me iba a trabajar Pues claro Dejaba a mi hermana Y a mi madre Sin coche Entonces por supuesto Pues necesitábamos Otro coche Así que me he comprado uno Entonces ya no No tengo más dinero Para gastarme Por así que así lo entendáis ¿Vale? Así que no os puedo comentar Nada más Solo eso Si bueno Si alguno me pregunta Que coches O lo que sea Pues lo podéis ver En Twitter Que estará en Twitter Por ahí Alguna foto Que también he publicado En Instagram Así que por ahí Veréis el coche Y si no Bueno pues investigan Un poquito Mi perfil de Twitter Que a lo mejor Veáis alguna noticia Más interesante también Si no os voy a comentaros Nada más Solo eso Que lo he encontrado Lo tienes en la cajita de descripción Y que si alguno lo compra Así con este método Que os he dado Dejádmelo en los comentarios Para ver si al menos Las horas que paso Investigando Y todas esas cositas Al menos dan sus frutos Y que al menos Intentéis ahorrar Unos cuantos dólares Para poder tener Esta nueva consola Así que nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Que sigáis disfrutando Esta pedazo de saga Esta consola Esta compañía Y que sigáis eso Divirtiéndoos Y aprendiendo Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!